¡Hola amigos de YouTube! En primer lugar, como siempre, mis saludos y mis agradecimientos a todas esas personas que dejasteis vuestro comentario en mi video anterior. Así que desde aquí un saludo enorme y un abrazo muy fuerte para Electrónica Sencilla, Barata y Eficaz, Javier Andrés, Javi Lo Que Te Digo, Antonio Trujillo, Abaco Abaco, Serestro Juan Yu, Tutoriales Riqui, Chema Cabrera Ortiz, Manolín Ferran, Fran C.V. y Juan Román. Ya sabéis que si queréis ser nombrado en mi próximo video, tan solo debí dejar vuestro comentario. En este caso he decidido hacer un video debido a tu comentario, Tutoriales Riqui, un abrazo muy fuerte desde aquí, gracias por darme la idea. Voy a hablar de la sal negra o Kala Namak, ¿vale? Que es lo que nosotros, los veganos, normalmente solemos utilizar en las comidas para dar el sabor a huevo cocido o huevocito. La Kala Namak o sal negra es una sal no refinada, de origen volcánico, procedente de la India, que tiene un sabor sulfuroso debido a sus compuestos de azufre. Es muy buena para las personas que llevan dietas bajas en sodio y lo único, la única pega que pueda tener es que no salga de la misma manera que en el caso de la sal normal. Os la voy a enseñar ahora mismo. Aquí la tengo, ¿vale? Esto es la sal negra, no es negra, es como grisácea, como rosa tirando a gris. Ya me queda poquita porque la verdad es que yo la utilizo muchísimo, que me encanta, es que me encanta para la ensaladilla rusa, para la tortilla de patata, para los pan pizza, para... me vuelvo loca. Lo voy a abrir, os lo voy a enseñar, para que lo veáis. Esto es la sal negra, que no es negra, pero bueno, así se llama, la Kala Namak. Y, bueno, los pegotes esos que vais a ingresar es por la mierda de la humedad, que no sé muy bien, cuando vives en un sitio húmedo o lo tienes guardado un cierto tiempo, como que se apelmaza, pero vamos, eso pasa con toda la sal. Es importante no confundir la Kala Namak con la sal rosa del Himalaya, que también la tengo por aquí para mostraros de cuál estoy hablando. Esto, amigos, es la sal rosa del Himalaya, también es una sal no refinada y, bueno, es una sal que se consigue de cuando los mares de hace millones de años se secaron, pues se coge, digamos, de ahí, porque son bloques que se forman. Y, bueno, esta sal se extrae, se lava mano y luego se seca el sol. Y es muy recomendable para las personas en general, porque como es una sal no refinada, es muchísimo más saludable y más sana, la verdad. Esta sí sala del mismo modo que la sal normal, lo bueno es que es más saludable. Pues ya os he mostrado cuál es la sal negra y cuál es la sal rosa del Himalaya, para que no haya confusiones de ningún tipo. Y si os queréis animar a probarlas, os animo, que es fácil de encontrar, no es muy difícil. Si yo lo he conseguido estando aquí, creo que vosotros también lo podréis conseguir. Un saludo muy grande y ya sabéis que si te ha gustado el vídeo, me dejas un like. Y si no te has suscrito al canal, pues no os ha que esperar. Suscríbete y dale a la campanita para que te pueda notificar de cuando vamos subiendo los vídeos. Si quieres ser nombrado de mis próximos vídeos, pues tan solo debes dejar tu comentario. Un saludo enorme, un abrazo muy fuerte y nos vemos para la próxima semana.